Contra el cristal del espanto no hay tiempo que perder. La vida cabe en un solo día. Si los monocromos de la pena ponen el sueño contra la pared, hay que salir urgiendo a sembrar vistas al futuro. Estoy buscando una escafandara al pie del mar de los delirios. ¿Quién fuera Ayacusto? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batizcafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con murros. Corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Falcón es fuera del alcance del amor que camina en círculos y su ataúd de astillas. Hay que desprender, pobres migajas del alma, seguir la música, los timbales del pecho. La maravilla es una herida que solo puede curar la muerte. La maravilla es una herida que solo puede curar la muerte. Corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con murros. Corazón, que se esconde, corazón, que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. El precio de ser uno mismo pone a doler los abismos, pero duelen tanto más las aves del invierno. El ala de las causas no levanta mejor vuelo que el ala del azar y el parpadeo de la sangre sale a buscar el mundo leve y fatal como una mariposa o como un equilibrista. En cada esquina una razón de amor, en cada parque bajo lluvia la tristeza, en cada promesa un alfiler sobre la nuca, en cada tajo una traición, en cada eternidad una amenaza que hiela los huesos. Pero la mariposa rompe el miedo en dos y salta desde el alambre, fabrica su propia red en lo que cae, poseída por la maravilla duplica las alas, tuerce trayectoria y se alza, inminente sobre el mar, como si se tratara del último día. La mariposa rompe el miedo en dos y salta desde el alambre, fabrica su propia red en dos y salta desde el alambre, fabrica su propia red en dos y salta desde el alambre.